Hola, ¿cómo están? Me llamo Daniel Budnik Ojeda de Santiago de Chile, tengo 27 años, tengo un restaurante de comida fusión y me encanta escribir. Escribo un libro que se llama Vayan recogiendo señores, que habla de la estupidez, de la idiotez humana, de su belleza y de cómo nos estamos cargando al planeta sin ni siquiera darnos cuenta. Y todo va con un gran mensaje de esperanza. Yo vivo en Chile, trabajo en Chile, duermo en Chile, escribo en Chile, amo Chile y sin embargo, publico en España. Y bueno, así mi libro llegó a ver y te lo cuento, una editorial que justamente publicaba sobre la estupidez del ser humano. Y para mí es un honor y un placer unirme a este grupo de escritores y a esta editorial que va sin censura, arremetiendo contra el sistema y a veces puteada, puteada, tratando de dejar un mensaje humano para las futuras generaciones que se atrevan a suceder. Aprovecho de mandarle un saludo a todos ustedes y en especial a Tucho y Mila, que coño joder son lindas personas. Chao, muchas gracias. 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 Gracias.